Sin freno a la delincuencia en Lambayeque. Ampones armados irrumpieron en una vivienda del distrito de Pitipo. Mientras que en el distrito de Hoyotún una comerciante fue la mira de los malhechores. Pitipo. En el primer caso, una banda de asaltantes llegaron hasta la vivienda del agricultor Alcides Díaz Pérez, ubicada en el sector Los Aguilares en el centro poblado La Zaranda del distrito de Pitipo, para llevarse 13,000 soles en efectivo. Según indicó la esposa del agraviado, Cándida Cruz Cruz, ayer al promediar las 4 de la mañana desconocidos encapuchados ingresaron a la vivienda provistos de armas de fuego. Asimismo, contó que una vez dentro los amenazaron para que digan dónde estaba el dinero en efectivo, pero al poner resistencia los maniataron y golpearon por un lapso de 20 minutos. Posteriormente, los ladrones una vez que encontraron los 13,000 soles que tenían guardados los agricultores, fugaron en un vehículo. La agraviada dijo que los delincuentes sabían que guardaban el dinero, pero debido a que estaban encapuchados no los pudieron reconocer. La agraviada dijo que los delincuentes sabían que guardaban el dinero,